Bienvenidos al resumen y review del capítulo 263 de Jujutsu Kaisen Ya que recuerden que el capítulo pasado era la segunda parte del capítulo 262 Porque se no había sido entregado completo ya que se encontraba pues enfermo Resulta que después de que Yuta lanzara el púrpura, su dominio y el dominio de su cuna colapsaron al mismo tiempo Y vemos que su cuna sale disparado con algunas heridas, la piel en la cara se le cayó Y este menciona que aunque el púrpura sea bastante fuerte, Yuta no está acostumbrado a utilizarlo Entonces por consecuencia pues destruyó su propio dominio Y quizás pues su cuna sigue vivo, intacto entre comillas porque está bien puteado Porque quizás el púrpura no le dio de lleno, lo rozó y terminó dándole la barrera del dominio de Yuta Pero bueno igualmente su cuna si recibió algo de daño y por eso su dominio cayó En esa vemos que Yuta, Todo y Yuji salen disparados a seguir peleando contra su cuna Y vemos que Yuji ni siquiera voltea a ver a Yuta o a Yuta en el cuerpo de Goyo El pana está súper concentrado en ir a acabar con su cuna Todo le grita a Yuta que se prepare para lanzar otros púrpuras que no se preocupen darle a ellos Ya que va a utilizar su técnica para poderse intercambiar y que pues no le dé Aprovechando que también pues su cuna acaba de expandir su dominio Y ya saben que las técnicas se desgastan y pues este no puede utilizar los cortes ahora de momento Pero hay un problema, hay un problema y es que Yuta cae desplomándose Porque recuerden que pues las técnicas se desgastan después de una expansión de dominio En este momento pues Yuta está utilizando la técnica de Kenyaku para poder mover el cuerpo de Goyo Entonces pues como esa técnica se desgastó cayó al suelo Sigue vivo pero pues no se puede mover Tiene que esperar a que la técnica se enfríe para poderse volver a mover Y como todo pasó tan rápido pues Yuta no tuvo tiempo como para averiguar Cómo era que Kenyaku lograba hacer una expansión de dominio y seguir de pie Porque si lo piensan todo tiene coherencia La técnica de Kenyaku como tal es la de trasplantar su cerebro a otro cuerpo Y pues utilizar las habilidades de este Pero la técnica de él es el cerebro ese básicamente el intercambio de cerebro Entonces Kenyaku literal al expandir su dominio Pues su técnica que es esa la que mantiene vivo entre comillas O funcional el cuerpo en el que está Se debería desgastar y por ende debería también caer al suelo Pero pues resulta que al parecer Kenyaku tenía otro método para poder seguir de pie Y Gege en una entrevista ya de hace varios meses Había mencionado que Kenyaku no sanaba su herida de la frente Por un voto vinculante que tenía con este También Gege ha mostrado a Kenyaku con las puntadas y otras veces con una cicatriz Entonces quizás eso tiene que ver Todo se distrae al ver que Yuta cae Y en esas aprovecha el Sukuna para darle un Black Flash Aunque no logra hacerle tanto daño Pero si hay un problema Porque le parte una de las partes valga la redundancia Del aparato este que utilizaba para cambiar Pero bueno no hay ningún problema Ya que todavía se las puede seguir arreglando Para poder seguir cambiando a Yuji de lugar Y así aprovechar para que este le dé sus buenos vergazos por aquí Y sus buenos vergazos por allá Así del todo utiliza su cabeza para hacer que El aparato o la máquina esa pueda sonar como debería sonar Y ahí vemos al Yuji cambiando en varias posiciones Y dándole a Sukuna Dándole puñetazos Y así le sigue dando el alma También resulta que Sukuna se da cuenta de que Yuji puede utilizar la técnica esta de cortar Para poder cortar entre la barrera de su alma con la barrera de Megumi Para así poder separarlos Y menciona que no puede seguir recibiendo esos golpes Porque no va a poder mantener su cuerpo Y en esas casi escope uno de sus dedos Pero bueno se lo vuelve a tragar Yuji continúa atacando utilizando los cortes Pero bueno vemos que Sukuna lo esquiva Y le da un puñetazo Mientras que todo menciona que su Bypass Vibra Slap se está por romper Pues si se rompe se jodieron todos Intenta hacer un cambio pero Sukuna cree que no lo hubo Aunque no es así Sino que aparece Ángel encima de Sukuna Lista para lanzarle la escalera de Jacob Porque resulta y pasa que ese era el plan inicial que tenía Yuta con ella En el capítulo 220 podemos ver la conversación de Yuta con Hana Y esta página es la continuación de las páginas del capítulo 220 Para que no vayan a decir que salió de la nada Yuta le había preguntado que si podía seguir peleando O que si Ángel se podía transferir a otro cuerpo para pelear Pero pues esta le dice que no es así Porque no sabe cómo dividir su alma como Kenyaku o Sukuna Pero Hana igual seguía preocupada por Megumi Y para los muchos que ya les dije en varios videos Que estos no mataban a Sukuna, no lo decapitaban, no lo partían a la mitad Porque querían salvar a Megumi Tenían varias oportunidades de hacerlo y nunca lo hicieron Y aquí ya Gege se los pone en la cara Los cachetea así como les gusta a ustedes Para que quede claro, para que entiendan A los muchos que se dan de muy buena comprensión lectora Y no comprenden un culo Aquí se los colocan clarito En donde Yuta le dice que si su dominio colapsa Que se presenta al campo de batalla Y utilice una vez más la escalera de Jacob Para así poder intentar separar el alma de Sukuna y la de Megumi Que va a ser un todo o nada Ya que Yuta quiere utilizar digamos su punto fuerte entre comillas De su técnica Porque los que se enfrentan nunca piensan que La persona con el poder original va a aparecer en el campo de batalla Sino que están concentrados en qué poder escopió Y cuántos puede utilizar Y bueno ahí Hana aparece y le lanza la tremenda escalera de Jacob Que como pueden ver es una vaina inmensa Del tamaño de un edificio o más grande Y ya se podía ver en el capítulo donde lo lanzó por primera vez Que la escalera de Hana y de Angel es diferente a la que copió Yuta Ya que en su barrera pudimos ver que era muy pequeña Por eso pues Sukuna seguía como si nada Y así termina el capítulo 263 de Jujutsu Kaisen Y la siguiente semana no habrá capítulo Así que tocará esperar dos semanas Para saber bueno si Sukuna se salvó O cómo quedó O si llega Uraume o qué carajos